¡Hola! ¿Qué tal? Este es nuestro segundo vídeo de la regla del cociente, con lo cual vamos a enfrentarnos a un ejercicio un poco más elaborado nada más, un poco más largo que los dos anteriores. Te recuerdo que tienes que aprenderte para esto entonces, la regla del cociente derivada de x de una función u sobre v es igual a la derivada de la primera, bueno, la derivada de la función de arriba por la función de abajo menos la función de arriba por la derivada de la función de abajo. Todo esto dividido entre la función de abajo elevado al cuadrado. En este ejercicio nuevamente vamos a llamar a la función de arriba la función u y la función de abajo la función v, para lo cual vamos a emplear y lo primero que hacemos es esquematizar nuestra fórmula. La sustitución de la fórmula queda de la siguiente manera, la derivada de la función de arriba multiplicada a la función de abajo, así, menos la función de abajo multiplicada, perdón, la función de arriba multiplicada por la derivada de la función de abajo que está aquí. Todo esto dividido por la función de abajo elevada al cuadrado, que sigue a hacer operación. Recuerda que en esta parte lo primero que debes hacer es enfocarte en las derivadas, lo que está en azul es lo primero que vamos a resolver, por lo tanto escribiendo aquí abajo, escribir y', esto es igual y derivamos esta función, derivada de 1 es 0, derivada de menos u cuadrada sería menos 2u. Entonces vamos a marcar menos 2u que multiplica, únicamente dejándolo indicado para que en el siguiente paso lo hagamos, a 1 más u cuadrada. Luego viene aquí un menos, vamos a poner aquí la función que es un binomio, 1 menos u cuadrada, y vamos a derivar esta función de tal manera que va a quedar ahí multiplicada. Derivada de 1 es 0, derivada de u cuadrada sería 2u. Ahí está. Y todo esto va a quedar dividido entre el binomio. Recuerda que el binomio, el que estamos teniendo aquí, este nunca lo vamos a desarrollar, siempre lo vamos a tener así. Cuando es un binomio nunca se desarrolla, siempre se mantiene así todo el tiempo, hasta el final vemos si se puede simplificar por alguna factorización. De aquí entonces, si seguimos en nuestro proceso, multiplicamos menos 2u por 1, me daría menos 2u, y menos 2u por u cuadrada me daría menos 2u cúbica. Aquí va a ser algo muy similar, 2u por 1 me daría 2u, con este menos nos quedaría menos 2u. Listo. Y luego acá sería 2u por menos u cuadrada me daría menos 2u cuadrada, pero con este otro menos me quedaría más 2u cuadrada. Y de aquí ya te vas dando cuenta cómo va a ir quedando tu función resultante. Date cuenta aquí que el binomio, nuevamente lo dejamos así indicado. Y ahora, si nos damos cuenta, ya podemos aquí simplificar algunas funciones. Por ejemplo, menos 2u cúbica y más 2u, bueno este era cúbica, le puse aquí cuadrada, pero realmente era cúbica ya que es el producto de 2u por menos u cuadrada, menos 2 menos u cuadrada. Ahí está. Ahora sí, ya prácticamente ahí tengo el resultado y lo vamos a escribir aquí en la parte final. Sería menos 2u menos 2u, se puede simplificar a menos 4u y todo esto queda dividido entre este binomio. Este binomio lo escribimos exactamente igual, no hace falta desarrollarlo y este nos queda ya como nuestro resultado ya simplificado de esta, de este cociente en derivada.